Bueno mi gente, esos haitianos van presos, la hembra va bien, pero el haitiano, el varón, lo llevan esposado, esposado completamente. Bueno mi gente, que será, que es lo que está pasando, la llevan esposado, la heitiano, ay mi madre, espérate, a la heitiana le, a la heitiana le, no sé, ahí a medio, la llevan ahí, que será, grande mi amor, lo llevan preso, no está bien, está bien eso,